¡Ey! ¿Qué? En la defensa, el medio paracante Pogba y Eriksen, y arriba tenemos a Mbappé, Griezmann Y Martial, este es nuestro once titular Y el once suplente Vale, le he dado Para que gire, pero no ha girado, bueno El once suplente es este, con Ryan en la portería Advíncula, Collins, Tapia Y Diñe en la defensa Muy hurtado y bienavente en el medio, y arriba Farfán, Junta Dolberg Y Pione Sisto Este es nuestro equipo para este Grupo C Grupo C en el que hemos comenzado con tres victorias En tres partidos de Premier En el que también hemos hecho pleno de victorias En el torneo de pretemporada Y en el que, bueno, pues hasta ahora, pues Llevamos pleno de victorias en todo, ¿no? Hemos ganado todos los partidos que hemos jugado hasta ahora, ¿vale? Y eso, pues Oye, es bueno, es bastante, bastante bueno Hemos ganado ya dos partidos fuera de casa, ¿no? Contra el Brighton Y el Bullmouth, que en otros grupos Se ha complicado, ¿no? En fin, estamos firmando un comienzo de temporada muy, muy bueno Y ¿Qué esperanzas tengo yo en este equipo? Pues los tuve comentando en el directo, ¿vale? Pero como habrá gente que no vio el directo, pues Lo vuelvo a repetir Creo que con este equipo Voy a conseguir Por cierto Estáis viendo Están todos los jugadores convocados por las selecciones Menos Diñe y Mbappé No sé muy bien por qué Mbappé no está Ni Diñe Pero bueno Lo que iba a decir Que Confío en este equipo Para ganar los torneos Que se juegan en eliminatorias Que vienen a ser la Champions Y las Copas Tenemos un equipo titular muy bueno Pero el equipo en general, ¿vale? Los 22 jugadores No me dan confianza El equipo suplente es muy flojo Y No No lo veo un equipo para ganar la Liga, sinceramente Aún así Intentaremos Intentaremos luchar la Liga, evidentemente Y donde más esperanzas tengo depositadas Es en la Champions Que es la competición más complicada Pero a la vez Donde creo que tenemos más posibilidades Porque tenemos un muy buen equipo titular Y Las eliminatorias son a ida y vuelta Cosa que en la Carabao Cup O en la FA Cup Pues No ocurre O no siempre ocurre La FA Cup Son todo Eliminatorias a un partido Y en la Carabao Cup Creo que Quitando las semifinales El resto también es a partido único Así que Si llegamos a semifinales Pues seguramente tengamos Muchas posibilidades de ganar la Carabao Cup En la FA Cup Pues dependeremos también De las eliminatorias que nos toquen De los rivales que nos toquen y tal En fin Vamos a comenzar el episodio Vamos a comenzar el primer partido de Liga Contra el Liverpool Y después el CSK ¿Vale? Como digo El objetivo es la Champions Creo que no hay tiempo suficiente De un partido a otro Así que Suplentes Y No sé que van a hacer la verdad No sé que van a hacer los suplentes Contra un equipo como el Liverpool Pero Es que paso de poner a los titulares Miller se lesiona Quiero guardar a los titulares Para la Champions Tío Si esta va a ser nuestra primera derrota Que lo sea Pero Quiero a los titulares en la Champions Tengo esperanzas depositadas en la Champions ¿Vale? Porque las Champions Son todo eliminatorias a ida y vuelta Y con el equipo que tenemos Creo que en casa Somos fuertes Podemos llegar a ser muy fuertes Y podemos dar Eh Mucha guerra Tío Y podemos llegar lejos Podemos llegar lejos Tío A no ser que nos toque Uno de los muy gordos Eh Podemos llegar lejos en la Champions Ganamos al Liverpool Con el equipo suplente Con un gol de Dolberg Ya lo dije La pareja de daneses Dolberg-Sisto Va a dar mucho, eh Va a darnos mucho En el equipo suplente Dolberg ha marcado Y hemos ganado al Liverpool Oye Que no estamos hablando De un equipo cualquiera, eh Que estamos hablando del Liverpool Que por mucho que sea en casa Es el Liverpool ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta eso Tío Está sonando algo No sé lo que es Está sonando algo por aquí No tengo muy claro lo que es, tío Vale No sé Era como No sé Es un interruptor, tío No se lo he apagado Parece que ha dejado de sonar No me influye en nada Simplemente está cargando El ordenador y el móvil Pero vaya, no es importante El ordenador tiene batería Puede aguantar Eh Lo que queda de vídeo Seguro Ya después lo miraré Bueno, tenemos un par de mensajes Rueda de prensa Y Mister, una recomendación Me dice Griezmann Vas a jugar Antoine Vas a jugar Vas a jugar tú Y vas a jugar Van a jugar todos los titulares En este partido Primer partido de Champions Contra el CSKA de Moscú Hombre, importante ganar fuera Para saber el nivel que tenemos realmente, ¿no? No me gustaría nada perder este partido Porque si no, todo lo que he estado diciendo De que nuestro equipo es muy fuerte Pues... Se va a diluir A ver, algunos partidos podemos perder, evidentemente Y más fuera de casa Pero si en casa somos fuertes, tío Ganamos todo Eh... Podemos hacer cosas importantes, eh De momento no hay goles De momento no hay goles Y no ha habido goles en este partido Contra el CSKA Habría sido mejor la victoria Pero... Un empate, mira No es malo del todo No es malo del todo Bueno, gracias Mister Me dice Antoine Griezmann No hemos ganado al CSKA Pero un empate a cero no es malo Sí que es verdad que después en las eliminatorias Es importante marcar fuera Pero bueno En esta ocasión no lo hemos conseguido Ya tendremos tiempo de hacerlo Tenemos ya tres puntos de ventaja con el Leicester A ver, acaba de empezar esto Pero bueno, son tres puntos ya que tenemos ahí Y ahora jugamos contra el Watford Después el Crystal Palace Pero yo creo que aquí hay tiempo de sobra Para que jueguen los titulares ambos partidos, ¿vale? No me fío mucho de los suplentes Y eso que acaban de ganar al Liverpool Pero... Creo que eso ha tenido un poco de... De suerte Vamos contra el Watford Quinto partido de Premier De momento cuatro victorias Y... A por la siguiente A por la quinta Vamos allá, tío Vamos a por la quinta Kilian en mapea Minuto uno de partido Qué fuerte empieza, tío Qué fuerte empieza Kilian Ahí está, tío Vamos a ver, tío Cómo sigue el partido A ver si marcamos un segundo gol Un segundo gol Que nos dé un poco más de tranquilidad Con esa MGM, tío La MGM es una delantera de la hostia, eh La MGM Está funcionando bien Bastante bien De momento no hay nada No hay nada Ganamos al Watford Quinta victoria consecutiva a la Premier Qué buen comienzo estamos teniendo, tío Quinta victoria y tres de ellas fuera, eh Tres de ellas fuera Y una contra el Liverpool en casa Bien Es que estamos yendo muy bien, ¿vale? Aquí me gustaría poner a jugadores Del equipo Pero es que con los parones Voy a tener que estar cambiándolos todo el rato Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis Bueno, voy a cambiarlos igualmente Y ya está, tío Y creo que lo que voy a hacer es En los... Cuando haya paro internacional Entreno al que sea Entreno al que esté puesto Y los que no estén, pues no están, ¿vale? Tampoco va a pasar nada Porque una semana solo entreno a un jugador Vamos a entrenar a Collins Porque Tapia ya no tiene No tiene ya la flecha verde Así que entrenamos a Collins Y creo que no hay nadie más realmente Sí, mira, Benavente Pues nada, Benavente Y listo, ya no voy a entrenar a nadie más Estos cuatro Y el jugador del filial El jugador del filial que es Iversen Iversen que... Bueno, pues que vaya entrenando Y seguramente se convierta Dentro de poco en el tercer portero Vale, pues vamos a seguir Jugamos ahora contra el Crystal Palace Ronda 3 de la Carabao Cup Nos ha tocado en casa, ¿vale? Cosa que está muy bien Y que nos puede ayudar Nos puede ayudar a pasar a la siguiente ronda Vamos a cargarnos al Crystal Palace ¿Vale? Tenemos ahora dos partidos seguidos contra ellos Y deberíamos ganar los dos Este con los titulares lo vamos a ganar seguro El siguiente van a jugar los suplentes Y hay que confiar, tío Han ganado antes al Liverpool ¿Por qué no iban a ganar al Crystal Palace? Gol de Paul Pogba 1-0 Gol de Pogba, 1-0 Estamos ganando al Crystal Palace Martial hace el segundo Y Mbappé el tercero Es que tenemos equipazo, ¿eh? Tenemos equipazo, tío Con los franceses Eriksen hace el cuarto de penalti 4-0 de momento 4-0 4-0 y al carré 5-0 y al carré Griezmann hace el quinto Y goleada manita al Crystal Palace Que lo echa de la cara a Bokap Y nos manda a nosotros a la siguiente ronda 5 victorias en 5 partidos de Premier Sigo sacando 3 puntos al Leicester Que sigue ganando Y empiezan ya las ofertas Sudáfrica es la primera Sudáfrica... No, me interesa Crystal Palace Crystal Palace Y el equipo no está mal del todo Pero sí que es verdad que después Tiene el partido del Underlet En Champions Vamos a ir con los suplentes, ¿vale? Suplentes, sabéis ganando Antes del Liverpool Vuelvo a confiar en vosotros Viene el Crystal Palace Que acaba de jugar contra nosotros En Copa Y se ha llevado una manita Debería estar o cansado O saliendo con algunos suplentes El Crystal Palace Gol de Sakov y Nuto 2 Pues parece que ni cansados Ni suplentes Ni una cosa ni la otra Benavente empata Y roja directa para Bananjol Vale, estamos con... Con uno más El Crystal Palace está con 10 Y estamos en casa Ganando con ese gol de Pion Existo 2 a 1 Vamos Vamos ahí, tío Muy bueno Ahora falta el gol de Dolberg Y ya redondeamos aquí Con un 3 a 1 Bueno, no llega el gol de Dolberg Pero igualmente ganamos 2 a 1 Se ha lesionado Ryan Se ha lesionado Ryan Dime que es leve Dime que es leve Dime que... Dos meses Bueno, pues Lloris se va a comer Todos los partidos Los próximos dos meses No es problema realmente Porque como es portero y tal Tampoco es que se canse mucho Y si se cansa mucho Pues subiré a Iversen Y lo pondré en algún partido Pero en principio Vamos a aguantar solo con Lloris Bueno, espérate Espérate No, no Voy a subir a Iversen Voy a subir a Iversen Porque imaginamos que le pasa algo a Lloris No podemos estar con un solo portero en el equipo No, no, no Voy a subir a Iversen Vale, no va a jugar Pero va a estar en el banquillo Vale, va a estar en el banquillo Por si acaso Iversen sube al primer equipo Una subida al primer equipo inesperada Y nada Pues Iversen Pues va a ser el Va a ser el tercer portero Vamos contra el Anderlecht Champions Y después el empate contra el CSK Que No es malo Pero tampoco es que sea muy bueno El Monaco ha ganado el Anderlecht Y si vuelve a ganar el Monaco Pues se pone con seis Y No es eso algo que me haga mucha gracia Vamos contra el Anderlecht En casa En la Champions En la segunda jornada Después empatar en la Ida En el primero Contra el CSK Marca Griezmann Y Marca Falcao también Para el Monaco El Monaco que está jugando fuera Con el CSK No es bueno que el Monaco Gane ese partido No es bueno que el Monaco Gane ese partido Griezmann hace el segundo Y estoy mirando al Monaco No he visto nada más del Monaco Así que entiendo que ha ganado No es bueno que el Monaco Gane fuera el CSK Cuidado al Monaco Cuidado al Monaco Que nos va a complicar La clasificación Como primeros Vamos con el Chelsea Ahora a la Liga De nuevo Y partidazo Contra el Chelsea ¿No? Chelsea que ahora mismo Nos ha entrego seis primeros Pero estoy seguro De que acabará la temporada Aquí arriba Veremos Veremos tío Veremos Jugadores con compromisos internacionales Se van todos Tío Es que se van todos Veis ahí Seis peruanos Los seis jugadores peruanos Se van Se van cuatro franceses Solo Se van solo cuatro franceses Kanté, Mendy, Lloris, Varane No se me sorprende Que solo se vayan cuatro Se van dos daneses Y un australiano No se Para esta convocatoria Para esta convocatoria No se llevan ni mucho menos A todos los jugadores Que se llevaron el anterior El anterior solo se quedaron Fuera Diñe y Mbappé Bueno Las selecciones ahora Chelsea Chelsea que no se como estará Pero Hazard lleva cuatro goles ya Hazard lleva cuatro goles Eso Es algo a tener en cuenta A ver He puesto aquí el equipo titular No está muy mal Pero no he mirado Que después Vale Después está el parón Pues Vamos a ir con este equipo Vamos a ir con nuestro equipo titular Y vamos contra el Chelsea Vienen de jugar la Champions Mis jugadores Andarán algo cansados Pero es un partido muy importante Tienen que jugar los mejores Y tenemos que intentar sacar un buen resultado De momento es así Marti al mercado El U-0-1 Y estamos ganando al Chelsea Estamos ganando al Chelsea Llevamos seis victorias Esta puede ser la séptima Puede ser la séptima Marca fábricas el empate Hay tiempo para marcar el segundo Lo puede hacer Griezmann Quizá Mbappé Es Griezmann el que lo hace Y uno Dos ganamos al Chelsea Joder Tío Cuando decía que el equipo era muy bueno Es porque es muy bueno El equipo es muy bueno Acabamos de ganar al Chelsea En Stamford Bridge Vamos Tío Muy buena tío Muy buena Muy buena Muy buena Y siete victorias consecutivas En la Premier Perfecto Perfecto Vale Perfecto Iversen sube Dolberg también Y Dolberg ya tiene 80 de definición 90 de potencia de tiro Dolberg es una locura de jugadores Menuda locura chaval Informe sobre filial No No empecemos No empecemos No empecemos Sea sports No empecemos No empecemos CDB dos meses CDB dos meses CDB dos meses No es bueno No es bueno No es bueno Para nada Es muy malo tío Es muy malo esta lesión Es muy dura Es muy dura esta lesión Iversen CDB dos meses Tío Porque además CDB no tiene un recambio En condiciones Tío Si me dices que es el delantero Me jode Si me dices que es Griezmann El que se lesiona Me jode Pero tenemos a Dolberg Tío Que se la está sacando O si me dices que es Martia Pues tenemos a A Pionesisto Pero si me dices que es CDB El que tiene que jugar Esa víncula 73 de media Advíncula 73 de media Y claro Ya esto pues jode Jode muchísimo Jode muchísimo Sacamos 5 puntos al Leicester Llevamos pleno de victorias En la Premier Estamos teniendo un comienzo Espectacular Y hay que intentar mantener La oferta de Bolivia De momento Me están tanteando Las selecciones Más flojas Sudáfrica Bolivia Todavía hay tiempo ¿Vale? Todavía hay tiempo Para que llegue Una de las 4 Del grupo Bueno Esto es lo que decía ¿Vale? Si no Si no A ver Que no voy a poner aquí A jugadores en filial ¿Vale? No voy a perder tiempo con eso Cuando vuelvan los otros Pues ya Ya estarán por aquí No hago todas las sesiones Me da igual Me da igual Tío Me da igual Esto es que me lo paso Stock City Primer partido después del parón No sé si es en casa No sé si se fuera No sé si hay Champions después Lo voy a mirar ahora Creo que lo voy a poder mirar aquí Sí Hay Champions el miércoles Champions el miércoles Da tiempo de jugar ¿Eh? Champions el miércoles Da tiempo de jugar Con titulares Los dos partidos Y después se ve visto ahí Que tenemos partido El Accrington ¿Puede ser? No sé Ahora lo veremos En la cara El Stock City En casa Con Advíncula Sustituyendo a CityB Que se ha lesionado Se ha lesionado dos meses En el entrenamiento Que maravilla Ya me he lesionado A dos jugadores dos meses A Ryan Partido suplente Y a CityB Atran al derecho titular Y estamos en casa Contra Stock De momento 0-0 ¿Eh? De momento 0-0 Viene el equipo Dormido del parón ¿Eh? Viene el equipo Dormido del parón Peter Crouch ¿Qué dices? Viene el equipo Dormido Viene el equipo Dormido Y empatamos En casa Contra Stock City Es un mal resultado ¿Eh? Que nada os haga pensar Que esto es un buen resultado Por haber empatado En el 87 No, no El resultado es malísimo El resultado es malísimo El Stock City Que vuelve a jodernos Como ya nos jodió En uno de los grupos Ahora mismo No recuerdo cuál fue Pero nos jodió En uno de los grupos Eh Cargar sesión anterior Claro, es que en la sesión anterior No estaban estos jugadores Pues mira que bien Pues mira que bien Mira tú que bien Bueno, por lo menos No tengo que estar quitando los otros Eh, bueno No pierdo el tiempo Poniendo a los otros Para después quitarlos Simplemente pongo aquí A los que estaban Y ya está Vale Ponemos aquí a Collins Y seguimos Ya peones Y estoy Dolberg 79 de media Cuando lleguen a 80 ya Cuidado Cuidado Iversen 65 Vale, está bien Que esté bien de media Porque Quizá nos hace falta Quizá Y solo quizá Espero que nos haga falta ¿Eh? Porque si hace falta Quiere decir que se ha lesionado Lloris Y Y eso puede ser una liada Importante Importantísima Vamos a ver Porque Tenemos ahora partido contra el Mónaco Fuera de casa Una victoria del Mónaco Deja el primer puesto Muy Difícil, eh Muy complicado La clave es No perder este partido Y si ganamos Pues mejor Vamos allá Contra el Mónaco El equipo ha venido dormido del parón Hemos empatado antes en casa Contra el Stock Espero que Que vuelvan A A la competitividad de antes Esa competitividad Que nos ha hecho ganar Siete partidos seguidos A la Premier Marca Jovetich Empata Antoine Griezmann Empata Griezmann ¿Vale? Es bueno el gol de Griezmann Es bueno el gol de Griezmann Pero tiene que llegar A un segundo gol, eh Necesitamos un segundo gol Jovetich No Ala, 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 ala Bueno 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 Como hemos venido del parón Primera derrota de la temporada En Champions Contra el Mónaco Dos a uno Con doblete de Jovetich Cuidado 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 porque hemos venido Muy mal del parón Nos ha sentado muy, muy mal El parón Italia Nos ha sentado muy, muy mal El parón Y Y no, eh No 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 vamos bien así, eh No vamos bien así Vamos contra el Barley Hay tiempo hasta el partido contra la Crinton Que es en casa Vamos a ir con los titulares, ¿vale? No nos ha sentado nada bien el parón, eh O igual es la baja de CDB, tío Que la estamos notando mucho No lo sé Igual es la baja de CDB, tío No, no No sé lo que es No sé lo que es, pero No estamos bien, eh No estamos bien Este partido lo tenemos que ganar Marca Martial Este partido lo tenemos que ganar, eh No podemos volver a fallar Venimos de un empate y una derrota Después de una racha buenísima, tío Se lesiona Griezmann de gravedad Minuto 45 EaSports EaSports Os estoy viendo venir Os estoy viendo venir Os estoy viendo venir Ha marcado Ericsson en el segundo EaSports Os estoy viendo venir Os estoy viendo venir Si es que lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Han empezado con Ryan, el portero suplente Bueno No importa mucho Juega Lloris Han continuado con CDB El recambio de CDB es una mierda De hecho puede que sea el peor recambio que tenemos Y ahí me estaba jodiendo más Y ahora me lesionáis a Griezmann Tres meses EaSports Os habéis lucido Os habéis vuelto a superar EaSports 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 ¿Quién va a jugar? En principio Dolberg Entiendo Sí, va a jugar Dolberg Al vínculo con lateral derecho Y ya son dos bajas en el once titular Ese once titular tan bueno que teníamos Ya deja de ser tan bueno Porque tenemos ahora mismo Dos jugadores que no llegan a 80 de media Uno con 73 Y Dolberg que todavía no tiene 80 Ha marcado Martial El segundo Mendy Tercero Mbappé A este equipo le vamos a galear Evidentemente Es un equipo de segunda O de tercera O de cuarta No sé de qué división será Tres a cero Cuatro a cero de nuevo Mbappé Doblete Y Mbappé tiene que ser importante ahora Mbappé Tienes que tomar el liderazgo de la delantera Martial Tú también tienes que Tienes que aportar Porque hemos tenido Una baja muy importante Hemos perdido el delantero centro del equipo Que no es poco Vamos con el siguiente partido Que es contra el West Bromwich Albion Y justo después tendremos ese partido Contra el CSK de Moscú En la Champions Champions que se nos ha complicado El primer puesto Vamos con los suplentes Pero ya estamos teniendo problemas Porque a vínculo ya está jugando mucho Con los titulares Está cansado Y tiene que jugar ahora Y tiene que jugar después Dolberg más lo mismo Ya estamos empezando a tener problemas Por culpa de las lesiones Vamos contra el West Brom Con los suplentes Suplentes A ver qué hacéis A ver si respondéis suplentes Porque os necesito Necesito que respondáis No hay nada De momento no hay goles Tomo ya la segunda parte Ha salido Eriksen al campo Marca Pionesisto Marca Pionesisto Lo suyo es que marcase Dolberg La pareja de daneses Necesitamos a esa pareja De daneses No aparece Dolberg Pero el gol de Sisto Es suficiente para ganar Al West Brom Y sumar 3 puntos más Bien 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 Vale El Monaco a 5 El Monaco a 5 No dependemos de nosotros Para ser primeros No dependemos de nosotros Para ser primeros Y eso no es bueno Para nada Benavente suba 74 Aunque también os digo En el grupo G Pasé primero Y me tocó el Madrid de segundo Pero no creo que pasar segundo Sea mejor que pasar primero No, no lo creo Jugamos en casa contra el CSKA Ni que decir Tiene que Si no ganamos este partido Ya nos olvidamos de pasar primeros Dependemos ahora mismo De Que el Monaco Falle O contra el Anderlecht O contra el CSKA Y además pierda contra mí Vale No dependemos de nosotros Dependemos del Anderlecht Y del CSKA Para que molesten al Monaco No sé yo No sé yo Cómo va a acabar esto de la Champions Marca Martial Marca Martial Y el Monaco también marca Marca Lemar Marca Lemar para el Monaco Que está ganando al Anderlecht Marca Joao Moutinho El segundo para el Monaco Que tiene ese partido hecho Eriksen ha marcado para nosotros Después de un penalti Fallado por Vitinho Golovín marca el 2-1 Cuidado Eriksen el 3-1 Vale 3-1 Ganamos al CSKA Y el Monaco Que consigue ganar El primero de sus partidos Y al Monaco Le queda ahora Jugar en casa contra el CSKA Que no va a fallar Y jugar fuera contra mí Que igual si falla Pero No será suficiente Parece que nos vamos a pasar Primeros en el grupo Habrá que ver Las consecuencias Que tiene esto Pero Bueno no es Bueno no es Que no vayamos a pasar primeros Es que ahora mismo Es imposible pasar primeros El Monaco no va a perder En casa contra el CSKA Y un empate Un empate Lo dejaría todo En función del gol La verás Un empate del Monaco En casa contra el CSKA La verdad es que no lo veo Es que no veo al Monaco Empatando en casa contra el CSKA No lo veo Si por algún casual El CSKA empata Pues tendríamos alguna posibilidad Si no Vamos a tener que pasar segundos Y Ojo a los rivales Que nos pueden tocar Igual tenemos suerte Oye Igual que tuvimos mala suerte Y pasamos primero Y nos tocó El peor segundo Que nos podía tocar Que era el Madrid Pues igual pasamos segundos Y nos toca el mejor primero Que nos puede tocar Quién sabe No lo sabemos Pero la Champions Se nos ha complicado Por culpa de ese partido Contra el Monaco Por culpa de esa derrota No es por culpa de esa derrota Realmente el problema Ha sido el empate Contra el CSKA Porque la derrota Contra el Monaco Puede entrar dentro De lo normal Si después ganamos nosotros Al Monaco en nuestra casa En fin Ha pasado Ha pasado el empate Hemos perdido después Contra el Monaco Y la Champions Se nos ha complicado Veremos que ocurre En el próximo episodio Porque ya en el próximo Decidiremos Si pasamos como primeros O segundos O si ni siquiera Nos metemos en octavos Que es una posibilidad Más Más remota Y nada Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós